¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero estén muy bien Vamos con el capítulo El capítulo número 61 Ok, el gatito Tan bonito ¿Has tenido mucho trabajo hoy, Gia? Sí, mucho ¿Fue agotador, no? Sí, y gracias a quien ¿Cuántas veces dijiste? Solo una vez más Trabajaste duro, así que Quiero darte una recompensa ¿Recompensa? ¿Micheol, recompensa? ¿A mí? Sí Quiero decir, si dices recompensa De repente me sorprendo un poco Ay, sí, estoy pensando en cosas ¿Qué clase de recompensa es? Bueno, eso es Ataque sorpresa Oh, estaba soñando Mierda ¿Por qué siempre sueño con estas cosas? Solo los días después de ejercitar ¿Aus? Aus Aus Maldición, micheol, ha pasado un tiempo Desde la última vez que hice ejercicio Ay, debería haber sido más suave conmigo A este paso A este paso va a afectar mi trabajo ¿Te acabas de despertar? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Te pasó algo? ¿Qué guapetón? Nada, sentí como si algo entrara a mis ojos ¿Qué pasa? Micheol, este tipo Siempre fue, siempre fue tan guapo ¿No vas a añadir proteínas adicionales? No, la pechuga de pollo tiene suficientes proteínas Sí, parece que las gafas son solo un buff Pero, aunque es verdad El estado sin gafas es su aspecto natural ¿No? ¿Cómo era antes? Cuando era joven ¡Oh! ¿Qué pasa, Gia? ¿Por qué gritas tan de repente? Oh, ¿estás segura de que no quieres añadir más proteínas? Ya te dije que no las necesito Date prisa, vamos a llegar tarde Sé que eso ya está mezclado Pero bébelo lento Podrías tener indigestión Ya recuerdo Sí, Micheol Era bastante lindo cuando era joven No, si hablo solo de su apariencia Entonces Listo, Micheol Di, opa Opa Le dice a una chica A un chico mayor Que te Rápido, lo prometís Ay, no No quiero decir eso ¿Qué malas son estas mujeres? ¿Qué malas son estas mujeres? Hombres Oh Me siento un poco mal ahora Ay, perdón Aunque lo hice para la práctica del show de talentos Tal vez fue demasiado Oye, oye, oye Jin, Micheol Deja de ignorarme Lo siento Lo siento, no te enojes Perdón No estoy enojado En serio No lo parece Que no estoy enojado Ah Ah, esto es malo Está súper enojado Vamos En serio Lo siento mucho Era la primera vez Que te veía sin gafas Y eres más lindo De lo que pensaba Así que No pude Controlarme Pero No digas eso Ah ¿Qué te sucede? No me llames lindo Yo Yo soy un chico ¿Sabes? Prefiero que me llamen cool Mi mamá Y mi papá Y todas mis hermanas Porque todos dicen Y creen Que me veo lindo Sin gafas Oh Oh Está que sea un burla Al verlo sin gafas Bromeas Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos Los ángeles Ya entiendo Es por eso Que no querías Quitarte las gafas Jajaja No te rías Lo digo en serio Pero ya que dijiste Eso Estás mejor Teniendo las gafas puestas Ah Oh Te dicen que eres lindo Porque tienes ojos grandes Y pestañas largas ¿Verdad? Entonces Entonces usa gafas grandes Para cubrirte un poco la cara Así te verás Un poco más varonil ¿Entiendes? Oh ¿En serio? No Claro que no ¿Por qué no intentas quitarte las gafas Otra vez Necesito verificar De nuevo Para estar segura Oh Deja de jugar Conmigo Oh Vamos Solo una vez No es como si algo malo Pasara Si lo haces Y Jijiji Llegó alguien Nueva waifu Oh Hanjia Espera Oh En aquel momento En aquel momento Usa gafas grandes Para cubrirte Un poco la cara Así te verás Un poco más varonil ¿Entiendes? Siento que dije Algo increíblemente Significativo Sin siquiera Dar mi cuenta Si por tu culpa No tenemos a Micheol Sin gafas Ah Micheol Oh Me preguntaba Con respecto A esas gafas Los llevas Para parecer Cool Eh ¿Y por qué Supones eso? Oh Eh no Eh Lo siento Si sonó Raro Solo me preguntaba Si llevas Los mismos lentes Desde que eras Pequeño Quería Saber No más Si había Una razón Especifica Oh Pongo Que se siente Cómodo Ay Mi trabajo Implica Mirar Mucho La pantalla De un ordenador Y un montón De pequeños Textos ¿Entiendes? Los lentes De contacto Me dificultan Mover los ojos Y además Se secan Rápidamente Es por eso En ese sentido Las gafas grandes Ponen menos Tensión En mis ojos Y me hacen sentir Más cómodo A los lentes A los lentes Su vida Su vida Drásticamente Después de todo No éramos así De acuerdo Te veré En la cena Buena suerte En el trabajo Adiós Sí Sí Tú también Gia Más despacio Me recordó Me recordó Cuando era pequeño De todas maneras De todas maneras Incluso Si ese Es el caso Con respecto A sus gafas Personalmente Así que Las gafas Son malas Porque se secan Rápido Me gustaría Me gustaría Que se quitara Esas gafas Creo que Decía que Así que Los lentes Son malos Porque se secan Rápido ¿Qué sucede Gerente Pasó algo? No Nada En particular Oh Eh Será el verano Lo que me da Calor Mire Flaming Chicken Thick Es el libro De Gia El libro De Gia Eso Eso Será el verano Lo que me da Calor Bueno Terminamos Con el libro De patas De pollo Gia Creo que Era así ¿No? Gracias Por ver El video De hoy Espero Descansen Y nos vemos Chao T T T T T T Gracias por ver el video.